Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. Loret de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Lo de Mola, bueno, el Universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento. A mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Este, yo estoy entregado por completo, que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco. Con información de Literal México.